Pobre los ricos que tanto tienen No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Y amores, y lunas, y amas, y soles No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Y amores, y lunas, y amas, y soles ¿Qué suerte tengo de ser tan pobre? Me sobran cielos, me sobran soles Me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de concentrarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Después tengo todo el tiempo del mundo Porque me sobra cada segundo Todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Y amores, y lunas, y amas, y soles No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Y amores, y lunas, y amas, y soles No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Y amores, y lunas, y amas, y soles No tengo nada y tengo, comprar glyde Y me importa, saber, pyro en oro No tengo nada y tengo, incorifero en oro No tengo t algum medo, pero escribo la plata no compro amane Quiero ir a tu